POTIFAR PELUCHE POTIFAR PELUCHE POTIFAR PELUCHE POTIFAR PELUCHE POTIFAR PELUCHE Bueno, estamos de vuelta aquí en Ciudad Pelucha Peruana En la casa de nuestro querido amigo POTIFAR PELUCHE En la cual ahora, ¿qué opinas sobre el partido de ayer de nuestra selección nacional? Así es, de Perú vs Uruguay Bueno, todavía no aparece ¿Cómo que no aparece? Ya aparecí de vuelta, claro Bueno, otra vez en la ratita está aquí Bueno, aquí pues, tengo que abarrar porque un poquito que... El peso de mi... De mi cuarto Bueno, es que me olvidé, me retarco un poquito Está un poquito sucia Y bueno... Tengo que abarrar pues Como no tengo que hacer, yo no tengo que hacer esto Tipo como la tía lenteja tiene que hacer Y bueno ¿Y qué opinas sobre el partido de ayer en el cual lamentablemente perdimos? ¿POTIFAR PELUCHE? Bueno... No pido que se marcarían a propósito Nos ha hecho perder Pero... ¿Cómo vas a decir eso? Se marcarían... Nos ha llegado a varios clubes o ya hemos llegado hasta la final de la Copa Peluche América Bueno, eso sí es verdad Pero justo cuando ayer jugamos con Uruguay Ya nos ha hecho perder Dos a cero todavía Ay... En el segundo tiempo y casi ya termina el segundo tiempo Pero... No nos hace pensar que... Bueno... Que marcarían... Nos... Haya hecho... Perder Ojalá que para la... Les eliminatorias... Perder... Las eliminatorias de... Brasil 2015 Nos ha agarrado Si no lo linchamos a... 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 Aquí de toda la ciudad Peluche Lo vamos a luchar a marcariense que la selección nos clasifica para el 2015 Bueno... Es broma Pero eso sí... Ojalá... Ojalá... Si... Estás viendo este video... Amigo marcariano... Que... De Uruguay... Ojalá... Que los hagas clasificar para la... Las eliminatorias de... De... Pucha... Ojalá... De Brasil 2015 ¿Entendiste? Si... Pues así es... Bueno... Hay veces así en el partido se pierde o se gana... Bueno... Si... Tienes razón... Que los hagas clasificaciones... Que los hagas clasificaciones... Y el único que me alegra... Así es... Yo también lo estoy muy contento... Ojalá... Pero... Te da cuenta que somos pelucheterán... Y estamos... Tfff... Bueno... Ojalá que ganen para el partido para el tercero o cuarto lugar... Ojalá... Tfff... a la final, gana la copa peluche america, pero perdimos 2 a 0, caramba yo me tomo que iban a empatar 0 a 0 hasta que acabara el segundo tiempo y que nos íbamos a ir a los penales pero no hizo falta los penales, ¿saben por qué? porque 2 a 0 nos gano Uruguay y yo que tambien tengo que limpiar claro, como está el momento, sentaditos en su panito o en su sillón en su sala disfrutando de este programa de potifar peluche, bueno, y así pues, esa es mi opinión sobre el partido de ayer que lamentablemente perdimos, ya ya no vamos ni para el primer o segundo lugar sino para el tercer o para el tercer lugar, bueno, esto fue mi opinión de todas las peluchonas como de Isiluche o la otra Irimaluche, bueno, espero que estén ahí también contentas y no vayan a arañar a Margarida porque nos ha hecho perder y sobre todo las chicas de las peluchecas, bueno, espero que... porque dijeron que si es que ganan en Perú iban a cobrar la tarifa barata pero por tal que ahora... la tarifa barata es que ganan en Perú iban a cobrar más, más peluchesoles con eso de las monedas nuevas que han salido de 20 peluchesoles y de 10 peluchesoles bueno, bonitos billetes que han fabricado el Banco Central perú iban a cobrar la tarifa barata y de 10 peluchesoles Bueno, con mis frases son de hoy, bueno, yo me quito, espero que les haya gustado este capítulo más de su serie Potifar Peluche, y yo me quito, chau chau, al menos Perú, chau chau chau. ¡Peluche! Potifar Peluche, Potifar Peluche, Potifar Peluche.